Muy buenas compañeros, estamos en un nuevo vídeo, mirad, 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 la ha pisado Pues eso, como estoy diciendo, estamos en un nuevo vídeo, como veis en el título Son cosas buenas y malas que me están pasando en esta cría de 2018 Las voy a contar todas Porque ya sabéis que yo no voy a engañar a nadie Si me pasan cosas malas en la cría las voy a contar Así que, como también tengo buenas, vamos intercambiando una buena y una mala Y así vamos a ir haciéndolo Ya habéis visto que la ha pisado, ahí delante nuestra Bueno, voy a empezar por una buena Y es que esta pareja, que tenía cuatro huevos Han salido tres pichones La verdad que ni los miré, si estaban los huevos pisados o no A ver si se levanta Bueno, hay tres pichones Y es un huevo que se quedó claro Que no estaba pisado, lo comprobé al día siguiente Y nada, eso lo pones ahí Los tenemos con agua limpia y la pasta de cría La madre, la verdad, que está embuchando Bien, para ser primeriza Estoy contento Bueno, vamos a ir por estos Aquí tenemos que se están hinchando y pasta para embucharlos Y los tenemos aquí Están saliendo los cuatro delante Esto ya se asusta Este de aquí El que está encima Es Creo que es vaca No sé si será vaca o será un blanco Digo, perdón, un amarillo muy nevado Pero si comparamos con el hermano El amarillo es más intenso Y la espalda la tiene más blanquita Entonces no sé si será vaca O será pío A ver El tiempo lo dirá Están los cuatro, los cuatro anillados Los anillé en el vídeo que los visteis Algunos me dijisteis Que ya no hacía falta anillarlos Que Perdón No hacía falta taparle La anilla Que como estaban más grandecillos ya lo tapaban Bueno, pues Al día siguiente Una anilla aún tapada En la bandeja Me la encontré Se la volví a poner al día siguiente Y ya está Ya no se la ha vuelto a salir Vamos a seguir por aquí Con el tema del anillamiento Os conté Que iba a hacer un vídeo especial De los rizados Bueno, los rizados Ya han saltado Aquí lo tenemos Ahí tenemos uno Y aquí tenemos el otro Mirad Os dije que iba a hacer un vídeo De anillándolo Este está anillado Lo estaba haciendo Y ¿Qué pasó? Que le jodí la pata a este La otra ¿Veis? Que no la apoya bien Le hice dos heridas Una por el dedo A ver Una por aquí En este dedo Por donde apoya Y otra por encima De la pata Ahora veis que está cojillo Le estoy dando Antiinflamatorio Porque se le puso la pata Bastante mal Por eso no he subido Ningún vídeo especial De anillándolo Si queréis anillar Los pollos Con más tiempo A ver Si sabéis hacerlo Hacedlo Yo la técnica Lo voy a decir Es poniéndole Todas las patas Para delante Perdón Los dedos Para delante Y le metéis ¿Veis como tiene la pata? La tiene doloría Le puse Un poco De una tirita Para que no se roce Pero nada De todas formas Ya va muchísimo mejor Ese ya Me lo voy a quedar yo Está sin anillar Yo creo que se le levantó Como una La escama Y la verdad Que empezó a echar sangre Si vais El pelo Lo tiene Regular Bueno el pelo La pluma La tiene regular De sangre Así que nada Bueno Pero conforme estaba Hoy el pollo Conforme estaba El primer día Que estaba tumbado En la reja Que no podía ni moverse Vamos Es que yo creo que Se le levantó una escama Y es como si a nosotros Nos quitamos una uña Pero se nos queda El dedo hecho pedazo Bueno Pues Esa es una cosa mala Que me ha pasado La verdad que Ya Mirad El otro Si está allí Está anillado Y yo La verdad que ya Si se me pasan Los pollos de fecha No los voy a anillar A ese Le entró bien Le entró un poquito justo Pero le entró Ya cogí al hermano Y me confié Y la anilla Como que le levantó La escama Y le hizo las heridas Así que nada Ya la tiene la pata hinchada Vamos a ver si lo recuperamos Y También Como si me habéis visto Que este macho Ha pisado a la hembra Pues Esto También se lo había visto Que lo han pisado Le he puesto el pelo Porque he visto Que le ha picado A los hijos Y Han metido un poco Pero Como se meten los pollos Por las noches Pues se lo cagan Y todo Así que esperaremos Un poco A que los pichones Se independicen Un poco más Que veamos Que van comiendo Y ya Si que los Pondremos Los pichones Aquí ¿Veis como se quejan? Pondremos los pichones Aquí Y los padres Aquí Y que sigan Haciendo el nido Bueno Mirad Miradlo Chiquillo Tú lo que tienes Es que ayudarle A la hembra Ahí está Miradla Ahí está Bueno Y la otra buena noticia Ya sabéis Que estos no me hacían El nido Los amarillos Mosaicos Los satines Pues veré Me han hecho aquí Un artefacto Que bueno Esto no sé si es nido O que es Pero bueno Más o menos Lo van intentando Esta es la hembra La que tenéis aquí picando Ahí tenemos a los machos A ver si dentro de Un par de días Bueno Un par de días Llevan con el nido hecho Un día Bueno Hecho Lo que han podido hacer ellos ahí Que son primerizos Así que nada A ver si dentro de Dos o tres días Hubiera el primer huevo De los satines Amarillos mosaicos Que me dijeron Que no eran satines Si son satines En un comentario Que No sé si se aprecian Pero tienen los ojos rojos Es que con el Se aprecian con el sol Que se les ven los ojos rojos Bueno Vamos a dejarlos tranquilos Estos todavía Estos todavía son Más desconfiados Conmigo No se desfían mucho Y los helgaeros ¿Qué os voy a decir De los helgaeros? Pues que Yo creo que la semana Que viene Están juntos Ya no por nada Sino por ir probando Ahí vemos al macho Les tengo puesta Vitamina E Del extracto Ortiga Del legazín A ver si se enfoca La hembra está aquí De estos ya haremos un vídeo Para ellos El siguiente día Cuando ya lo junte De esta semana He empezado a dárselo hoy El legazín De vitamina E Así que se lo echaré Cuatro días Y nada Y a juntarlo A ver No lo he visto Que se den el pico Pero ya no es como antes Que se acercaban Uno a la rejilla Y el otro ya Le abría la ale Y el pico A pelearle Así que ya va Bastante mucho mejor Y lo juntaré Bueno pues eso Vamos a ver si Recuperáramos este pollo Que como veis No apoya la pata La deja así mal Pero si Parece que la tiene partida Pero no la tiene partida La tiene hinchada Y lo he cogido Y he visto que hace El juego de los dedos Eso Que tiene Un hinchazón Que pobre peajero Ya De los errores Se aprende Ya De verdad que Si se me pasan de fecha No No los anillo Bueno también Como veis Aquí le he puesto Perilla Para que vayan cogiendo Y vayan aprendiendo A picotear Que ya mismo Los pasaré Esta jaula Que esta va a ser Para los pichones Para que se pongan fuertes Este que no para Esta ya empieza Aquello El año pasado Aquí tenemos Los satines Ya vamos a dar El repaso Estos Espero que ya Me dean el nido Estos A ver si lo sacan Estos tienen cuatro Ahí lo está Embuchando Veis Ya no se fíen Bueno Esas las dejamos ahí Que sigan Embuchando Tranquilamente Y estos A ver si Se ponen ya Ese recuperado Mira Y ese es el hermano Creo que esta Es la hembra Y el otro Es el macho El que le Jodí la pata A ver si se la arreglamos Pues nada Compañeros Si os ha gustado el vídeo Dale like Suscribiros Nos vemos en los próximos vídeos Ya lo habéis visto Que lo he vuelto a pisar Eso ya mismo Lo esperamos El segundo nido Hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete!